Un aplauso para la gloria de Dios, así mismo. Mira, contigo los muchachos cogen más ánimo que conmigo que yo entré ahorita, tú ves. No, porque yo les doy su palabra de Espíritu Santo y de aliento ruso. Bueno, que Dios los bendiga a ustedes, camarógrafos. Aplaudanle ahora, ustedes verán cómo van a aplaudir. Gracias. Gracias, con Espíritu todo se puede. Entonces, queridos hermanos, ahora nos sentimos regocijados porque estar con servidores, compañeros y personas del mismo Espíritu de nuestra renovación carismática católica, pero sobre todo de una alca que ha venido llena, así como esa alca de Noé, y es como es su grupo. Nuestras queridas hermanas nos acompañan hoy de ese gran grupo de Cristo Rey. Y las hermanas, tanto nuestra querida hermana Rosa Sánchez y Jenny Martínez, cariñosamente, el que conoce a Jenny Martínez, Kika. Así que bienvenida a la Avanza TV, a su programa de la renovación. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos, bueno, representando nuestro grupo Arca de Noé, ya que por incondiciones, Josefina no está presente, pero para eso nos preparan, para ser servidores del Señor, ¿verdad? Amén, amén. Y la verdad que Arca de Noé es un grupo tan inmenso, con una trayectoria tan bonita, con variados ministerios que se han mantenido tanto tiempo a través de la alabanza y la adoración y el servicio al Señor. Amén. Amén, para la gloria de Dios. Doña Kika, dígame usted, cariñosamente, ¿cómo se siente también estar aquí en su programa? Me siento bendecida por el Señor, porque a través de mi enfermedad que tuve, conocí al Señor y me siento gozosa cada vez que yo estoy en ese grupo, con esa alegría, porque voy a alabar y a bendecir a nuestro Dios. Amén. Ese Dios que es un Dios de paz y amor, ese Dios que nos ama, que cuando nosotros caemos, Él nos levanta con ese poder, con esa fuerza divina de ese Espíritu Santo que recibimos a través de esa invocación, que cuando me toca, yo me ponen el trabajo, yo lo hago con gusto, con ese gozo, porque invoco la presencia divina de ese Cristo vivo, ese Cristo que todos debemos alabar y bendecir cada día, al levantarnos a toda hora del día, entregarnos a Él con cuerpo y alma, con un corazón, pedirle a Dios que nos dé un corazón contrito y humillado y que nos dé mucha humildad, porque tenemos que ser humilde, principalmente con los hermanos, amar a aquellos hermanos que aún están lejos de la presencia de Cristo, hablarle de Dios, que busquen del Señor, que se aparten, principalmente la juventud que está muy distraída, lejos de Dios. Tenemos que hablarle con amor, con cariño, que se entreguen a ese Cristo vivo, que Cristo lo ama muchos a ellos. Y también me encanta cuando se está orando por los enfermos, donde en ese grupo el Espíritu Santo se derrama con poder y gloria, donde son muchas personas sanadas, liberadas, personas con problemas, que el Señor le da esa fuerza y resuelven todos sus problemas. Yo me siento alegre porque el Señor estuvo mucha misericordia conmigo. Antes de seguir hablando con Rosa Doña Kika, ya que usted introdujo también su parte de su testimonio, y sé que hay muchas personas en sintonía, ¿usted cuando tiene esta enfermedad, cuando le llega, está en el grupo de oración o es cuando conoce el grupo de oración? Cuando conozco el grupo de oración, tenía como tres meses asistiendo al grupo. Ese día estaban orando por los enfermos. ¿Qué enfermedad usted tenía para que el público sepa? Yo misma no lo sabía. A través de la oración, yo sentí que me clavaron como tres agujas me clavaron. Yo decidí al médico. Digo, bueno, tendré algo. Bueno, pues efectivamente fui al médico. El médico me mandó a hacer unos estudios. Y en los estudios sé que tenía un cáncer. Bendito sea Dios. Y que tenía que operarme seguido para salvarme la vida. ¿Un cáncer dónde? De mama. Un cáncer de mama, ok. Pero yo confié siempre en Dios. Yo decía, un cáncer no es nada porque Dios es muy grande. Y Dios tiene mucha misericordia de uno. Amén. Y el que se entrega a Jesucristo en arma y cuerpo, el Señor, como que uno recibe esa gracia de Dios. Y en ese grupo de oración yo fui sanada de mi cáncer. Mediante la oración de sanación. Sí, durante la oración el Señor tuvo mucha misericordia de mí. Amén. Aunque a veces estaba triste, pero yo decía, Señor, ¿por qué? Gracias, Señor. Yo decía, yo confío en ti que tú me vas a sanar y tú me vas a dar vida. No me dejes morir, Señor, porque mis hijos, mi familia me necesitan. Y aquí estoy para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Yo le sirvo con amor al Señor. Cada vez que me ponen esos trabajos, yo siempre estoy alegre porque quiero trabajar. Alabar a ese Cristo vivo, un Dios que es de poder y de gloria. Amén. Que si uno se abandona a Él y pide con fe y humildad al Señor, todo lo da cambio de nada. Amén. Porque nosotros no merecemos tanta gracia del Señor. Amén. Amén. Bien, oyendo ese testimonio suyo, me imagino que hay muchísimo más testimonio de toda la asamblea, de los demás hermanos. Ya que ustedes son servidoras del grupo, pero me imagino yo esa gran asamblea arca de Noé. Pero vamos a pasar con Rosa, a ver, Rosa, para mantenerse la trayectoria. Lo último que supe fue que el grupo cumplió 28 años. Oye, un grupo, son muchos años. Me imagino yo que muchos años de mucha alegría, pero muchos años también, sobre todo cae sobre la encargada del grupo y sobre los servidores también que oran por la asamblea. Cuéntenme un poco de esa trayectoria, de todos esos momentos tanto felices como momentos también amargos que han tenido. Bueno, déjame decirte algo. Te voy a hablar de Josefina, que era mi vecina, antes de ella pertenecer al grupo, antes de yo casarme. Y hablando de Josefina, querida hermana Rosa, un saludo para ella y nos mantenemos en oración desde aquí porque ella va a estar aquí. Un saludo para ti, madre chula, que Dios te bendiga, te sane y te reguarde bajo su sala y que mañana te levante nueva. Amén. Pues bien, Ruso, como tú me decías, yo llegué al arca de Noé cuando era poquitito en un patio con una gran depresión en el año 1997. Y de ahí me he quedado. Déjame decirte que yo decía que tenía 19 años, pero sacando cuentas tengo como 20. Porque ya yo a los 7 u 8 meses ya me ponían a hacer alabanza, pero el grupo fue creciendo, 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 ya en la calle del lado abajo, ya nos mudamos ahí. Pero sí ha sido a base de mucha lucha, ha sido a base de mucha, de mucha, vamos a decir bregas, como decimos por ahí, de mucha lucha. Mucha prueba. Sí, muchas pruebas. ¿Por qué? Porque dice la palabra, si te decides a seguir al Señor, pues prepárate para las pruebas y las pruebas están ahí. Somos probados como el oro en el fuego, somos derretidos y somos como barro que nos hace de nuevo a través del Espíritu Santo. Pero hay que fajarse como se ha fajado esa Josefina. Y Josefina ha sido una mujer incansable. Sí, porque aparte del grupo también que ella tiene un proyecto en las cárcel. En la cárcel, nosotros, yo visité mucho la cárcel con Josefina, no he asistido tanto en los últimos tiempos por cuestiones de salud, pero siempre. Josefina asiste a la cárcel, llevamos cena, llevamos hasta las habichuelas con dulce, en Semana Santa le lleva a ella sus cubetas. Porque Josefina se ha fajado en la cárcel, fuera de la cárcel. Hay muchas cosas que la gente cree que es un grupo de oración. Solo el levantarse de madrugada, poner la carpa, sacar la silla, entrarla, dirigir todas esas cosas. Oye, eso es para titanes. Como dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Demasiada gente. Es abarcado. Claro, no. Y apretado para el Señor. Están trabajando con el Espíritu Santo para que todo lo abarca. La gloria es de Dios. Y nosotros echamos la carrera, pero la batalla la gana el Señor. Porque nosotros somos redimidos. Y a la vez que nos toca, yo allá me, el Señor me tocó. Yo conocía, conocí. Padre Miriano. En Agua, pero luego, a lo mucho tiempo que tú eres joven, que tú que te casas, llegué a donde Josefina. Y cuando yo llegué a donde Josefina, diría, después de conocerla, pues yo me hice servidora allí. Y también en mi comunidad, pero donde Josefina, conseguí muchas cosas. Y el Espíritu Santo, pues llenó allí a mucha gente. Yo soy testimonio de ello. Y tengo muchos testimonios, que si lo digo, amanecemos. Gloria a Dios. Pero sí, el Señor es bueno, es misericordioso. Arca de Noé. Es una, ya no es un grupito de oración. Todos los invitados que van allá. Tú sabes que el carismático se conoce y se caracteriza por, decía Eddie Marte en una pequeña clase que introdujo el miércoles pasado, creo, ahí en Cristo Rey. Y él decía que el carismático se conoce en los cantos, en la alegría y en las cosas. Pues tú sabes que la cosa del carismático es alabar, bendecir, glorificar, ensalzar el santo nombre de Dios. Y todo eso, yo escribo muchas veces, canto, me pongo, y todo en la vida del carismático es un canto. Y enfrentar, ustedes hablaban de la fortaleza. Sí, correcto. ¿Verdad? Y yo pensaba en las fortalezas que son construidas para los presos, pensé en ese momento. Y digo, mira que me viene aquí que la palabra fortaleza es para nosotros como un, diríamos, un pedestal de agarrarnos. ¿Por qué? Porque quien no tiene fortaleza no prevalece en la vida cristiana. Recibimos ataques, Josefina recibe muchos ataques también, pero todo tiene que tener, como decíamos ahorita, su gran desprueba. Amén. El tiempo se ha ido rapidito, pero me gustaría saber, porque hay muchos grupos, tanto de la renovación, grupos de oración que han comenzado pero no han permanecido, pero que ha habido una fusión y que hay por desacuerdos y todo. ¿Qué mensajito brevemente ambas le mandan en dos palabras a todas esas personas que están en sintonía, a muchos que también no inician en poner un grupo de oración, acercarse a la renovación y ponerlo? Ellos son ejemplos de tantas personas que han ido y que nunca se han marchado. Entonces, brevemente, una y una breve, porque ya tenemos que despedir. Sí, pues sí. Ese grupo ha permanecido por la fortaleza que Dios le ha dado a Josefina para poder llegar hasta donde ha llegado, porque ha tenido bastante prueba, porque hasta del mismo sitio y lugar ahí, personas le molestan, ese grupo le molesta todo. Pero con la gracia y la oración de Josefina constantemente, que ha sido fiera al Señor, ese grupo el Señor lo ha mantenido firme, firme en la fe y en la fe que ella tiene. La fidelidad. Porque la fidelidad que ella tiene es grande para el Señor. Amén. Que Dios la siga bendiciendo a ella cada día junto a su hija y a su familia. Y a ustedes. Amén. Así que Dios le dé mucha fortaleza. Díganos, Rosa. Bueno, yo te diría, nosotros tenemos a las 13 de la tarde, todos los lunes, en la segunda planta, la oración de intercesión. Ahí intercedemos por los enfermos, intercedemos por el grupo, intercedemos por los servidores y por toda la renovación carimática católica, que después que Luis está dirigiendo, pues ha sido algo bien, ya ha crecido. Ha crecido, ha subido. Para la gloria de Dios. Mira la clave donde la dijeron en un segundo. La intercesión y la oración hay que ha permanecido, que no solamente lo dejan así a la sal, sino que se reúnen en la semana para ese grupo. Y permanecer fiel. Así es. Sí, porque antes de comenzar el grupo, nosotros oramos primero, porque en la oración está la fuerza y el Señor ahí permite que todo se dé según la obra de Dios, todo poderoso. Vamos a darle un aplauso al arca de Noé para la gloria de Dios. Un aplauso para el Espíritu Santo de Dios. Y para la gloria de Dios, muchísimas gracias a Maña Kika cariñosamente y a Rosa. Sí, no, que gracias a ella por estar aquí en representación de esa asamblea numerosa y grande para la gloria de Dios. Todos nuestros invitados tienen que despedir con esta frase, porque como el Señor hace grandes cosas todos los días, nosotros tenemos esto que dice, viene más. A la cuenta de tres, nos despedimos con el programa, con fuerza, como carismático, que viene más. Dice Damián. Una, dos y tres. ¡Viene más!